Hola mis hermosos, bienvenidos al canal ahora, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy veremos con un video donde les voy a estar mostrando un nuevo muñequito del club Chelsea que compré y bueno, le vamos a estar haciendo una habitación, así que empecemos y bueno, si recordarán tenemos a Alexander, hola si, ese es Alexander, una de ustedes le puso el nombre, entonces si, el se llama Alexander y bueno, el viene siendo lo que viene siendo Club Chelsea, si lo recordarán lo presenté hace tiempo y bueno, pues el es el, en mis vlogs, el viene siendo el primo de Chelsea entonces, pues ahora tenemos un niño nuevo y pues es este, vean, encontré este pequeñín y si, el es de los Barbie Camping Band y viene siendo un muñequito tipo Chelsea entonces, si, son del mismo tamaño, así que ya tenemos este otro pequeñín para el canal y le vamos a estar haciendo una habitación y bueno, el es el de Barbie Camping Band, dice de edades 3 y más y bueno, si lo vemos en la parte de atrás es tamaño Chelsea, entonces si viene siendo como que tipo del Club Chelsea pero en realidad es del Barbie Camping Band, del tema de acampar así que, bueno, pues vamos a abrirlo y bueno, ya está ya, lo saqué con cuidado porque esto lo voy a estar utilizando para una manualidad y bueno, en esta parte viene con un pececito vean, trae un pececito que se supone que él atrapó con su Fishing Rod no estoy segura como se llama en español, en inglés es un Fishing Rod y bueno, este viene siendo el Fishing Rod que viene es este color como azulito o menta, color menta aqua, actually y bueno, viene con este es un pececito y bueno, él es así vean que bonita está, me encanta es muy parecido, es el mismo molde de lo que es nuestro Alexander como podrán ver, nada más que él es de hecho tiene también pecas, nada más que creo que las de Alexander son un poquito más cafés se le notan más, a lo mejor por su color de piel y bueno, Alexander tiene pelo negro él tiene el pelo así como cafecito, claro como casi, no sé, como un rubio más bien y bueno, él viene con esta camisita y esta es de dos piezas Alexander viene con este que es junto no se le puede separar y él sí, vean que bonito, viene con lo que es la camisita que tiene velcro atrás, se la puede quitar y viene con un chorcito con este estampado así en amarillo y viene con esas botitas, vean, como de pescador muy padres, me encantan las botas están muy padres las botas y sí, y este no dice nada abajo y bueno, aquí trae una camisita así como trae un, como un una casa de campamento o una tienda de campamento con los pine trees unos arbolitos entonces sí, está muy bonito de hecho los ojos los tienen del mismo color exactamente que lo que viene siendo nuestro Alexander la ceja creo que la tiene del mismo tamaño o del mismo color también pero sí, son muy muy parecidos pero son simplemente de diferentes tonos pero sí, está súper lindo así que ahí le vamos a estar haciendo una habitación con tema de así como acuática porque le gusta, como le gusta mucho este pescar y la naturaleza le gusta acampar vamos a ir a una habitación con tema de así como de náutica o de pescador así y bueno, en cuanto a la articulación tiene los brazos articulados tiene movimiento en los brazos en lo que es la cabeza y las dos piernas entonces sí él no se le dolan sus rodillas pero tiene los cinco puntos de articulación al igual que Alexander así ya escogí yo el tema de la habitación de él pero déjenme saber en los comentarios cómo quieren que se llame así que sí quiero saber cómo quieren que se llame el niño de Pelito Café así que pues ¡empecemos! y bueno mis hermosos vamos a empezar y bueno para él voy a estar utilizando esta caja que es de 12x12 y bueno ya corté lo que viene siendo los otros dos lados y tengo aquí lo que vienen siendo las dos tapas y estas simplemente las voy a estar pegando así para formar lo que es la habitación entonces bueno eso lo voy a hacer y bueno voy a estar utilizando eso voy a utilizar este que es como café oscurito para el piso porque me recuerda algo así como de no sé como tipo como la piel de víbora algo así me recuerda eso y como este cuarto les digo que lo quiero con tipo como de naturaleza algo así por eso escogí este y por las paredes voy a estar utilizando este papel que es azul entonces me gusta para él porque como verán bueno traen su camisa este mismo color entonces escogí este y se ve como que estuviera despintado porque quiero que la habitación de él sea como tipo de campo o de pesca algo así entonces sí voy a poner eso y simplemente como les digo lo voy a pegar con pegamento así que hagamos eso y listo así va a quedar y bueno para lo que viene siendo la cama voy a estar utilizando y reciclar esto que viene siendo el empaque porque está de tamaño perfecto para él entonces bueno voy a estar forrándolo y ahora lo voy a estar haciendo con este que viene siendo como tipo madera y bueno lo voy a estar haciendo como más largo porque voy a hacer una forma como si fuera un barco entonces bueno acá tengo ya esta parte así listo y bueno esto lo voy a estar cortando en forma de un barco voy a estar doblando por en medio para que me quede igual de los dos lados así listo entonces bueno así lo tengo ya esto lo voy a estar pegando en lo que viene siendo cartón e igual voy a estar cortando unas orillitas y las voy a cortar como de una pulgada de ancho entonces bueno voy a estar haciendo unas líneas para cortar dos orillas y esas van a ser lo que formen la orilla de esto listo y así bueno ya tengo dos y voy a estar cortando dos más de la misma manera pero necesito que estén un poquito más anchas que estas y para la parte de atrás voy a estar agarrando igual esto y simplemente voy a estar cortando lo que es un cuadro del ancho de este así y bueno esto lo voy a estar forrando en lo que viene siendo cartón estas dos piezas las voy a poner en cartón lo que viene siendo cartón grueso porque esos van a ser los respaldos entonces voy a utilizar este y estos los voy a estar pegando por fuera y por dentro en este tipo de cartón que es cartón que se puede doblar con facilidad porque necesitamos hacer lo que son las curvas para esto vamos a hacer como una repisa pero en forma de tipo como un forma de barco así igual hacemos lo demás entonces ya tenemos aquí todas las piezas estos como les digo son de esos que se pueden doblar este cartón delgado tenemos lo que es la parte del respaldo la parte del frente y esto no lo voy a cubrir porque simplemente lo voy a tapar entonces bueno va a ser voy a ahora sí que ahorrarme papel decorativo en esto entonces bueno y vamos a estar pegando todo de la misma manera que normalmente lo hacemos que es de esa manera pero esto va a ir así con estas partes pegadas aquí y simplemente voy a pegar todo con pegamento recuerden que eso tiene que ser con mucho cuidado y con paciencia porque tenemos que asegurarnos de que pegue bien completamente de la orilla entonces bueno y este lo cubrí por los dos lados porque esto como les digo se va a ver por enfrente y por detrás va a ser como una tipo como un barco pero como tipo repisa entonces bueno tenemos que cubrir los dos lados así que hagamos eso listo de esta manera pegando por la mera orillita e igual vamos a hacer el otro lado listo y bueno en la parte de arriba voy a estar poniendo un pedacito de papel igual así lo voy a estar pegando igual con pegamento de este y me voy a ayudar con este y nada más un pedacito para sellar esta parte y que no se vea eso así de esta manera listo este lo vamos a estar pegando en esta parte después vamos a pegar esto así y el respaldo ok ya quedó y ahora como soporte nada más voy a poner este pedacito aquí nada más para que esté más firme esta parte y listo así va a quedar y bueno como les digo esta parte le puse un cartón para doblar bueno todavía no se pega bien para estar doblando pero sí así queda entonces bueno ya tenemos una camita súper padre para esta y en esta parte como verán no lo pegué de los lados porque ahí quiero que quede un poquito abierto para que ahí pueda entrar lo que es la cobija ya que ponga la cobija por ahí puedo bajarla entonces sí por eso es que dejé abiertos los dos lados pero sí la verdad es que me encanta creo que se ve muy bonita y pues continuamos y bueno tengo esta que es una funda es literalmente una funda de almohada pero yo la voy a utilizar como tela porque tiene con tema de de peces entonces bueno voy a estar utilizando esa un cuadro un poquito de foamy arriba y con esta otra voy a hacer una almohadita y así formamos lo que es la cama como normalmente lo hago en mis videos listo esto ya lo podemos meter así y ahora hacemos una almohadita ok y por el almohadita primero te voy a dar un poesito de fieltro lo voy a cortar lo voy a enrollar y voy a estarlo forrando en fieltro de este otro color nada más para hacer un contraste en la cama esto entonces tenemos una almohadita y la ponemos so cute ok y bueno ahora voy a estar agarrando este cofrecito este me costó un dólar no tiene manualidades y bueno lo voy a estar pintando si parece ya de madera pero lo quiero que se vea como no sé más oscurito entonces bueno voy a estar pintando este y lo vamos a utilizar para poner sus cosas lo voy a hacer pintando color bronce listo y bueno ya lo voy a dejar así y voy a simplemente esperar a que seque y bueno voy a estar haciendo una repisita de igualita que esta pero en otros tonos si quieren saber el procedimiento en la cajita de información les voy a dejar el link del video donde hice esta que fue en mi video de la casa de Buf así que pues va a ser el mismo procedimiento solo que en otros tonos y bueno en esta ocasión escogí estos colores porque me gustó el café porque tipo madera esto me gustó porque parece como si fueran escamas de pez y bueno los botones o bueno en este caso las partes para abrir en verde más oscuro bueno como a él le gusta lo que son las cosas así de la naturaleza del campo voy a estar haciendo una granja de hormigas y bueno voy a estar reciclando una vez más la paquetería voy a estar cortando un pedazo de esto y en la parte de atrás voy a estar poniendo cartón de este delgadito y voy a estar formando como unas onditas con esto y voy a utilizar estas colcomonías que son este que tienen unas hormigas y le voy a estar haciendo una granja de hormigas porque a él le gusta coleccionar insectos así que hagamos eso corté la parte de abajo ahora voy a estar cortando todo lo que es la orillita ok bueno ya tengo esta parte agarré un pedazo de lo que viene siendo un cartón y simplemente lo corté a lo que viene siendo la forma esta porque eso lo vamos a ir pegando y bueno eso es lo que vamos a decorar lo voy a decorar simplemente con como me lo voy a dejar así café para que se vean como que los túneles y con este voy a estar formándolos y bueno después voy a poner mis hormiguitas listo y así y ahora voy a estar pegando lo que vienen siendo las hormiguitas y voy a estar pegando esto así y así Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.